Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a Cat Gameplay, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pac-Man Vamos, vamos, vamos Cuidado Cuidado el fantasma Cuidado el fantasma Cometelo todo, Pac-Man, cómetelo todo Venir aquí, venir aquí, fantasmas Vamos, vamos No Cuidado Uy, uy, uy Uy, 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 ese Cuidado Vamos, 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 seguimos Vamos Cometelo todo, cómetelo todo, Pac-Man Sí, 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 ahora sí Bien, 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 bien Vamos, vamos Ese plátano, ese plátano, vamos Uy, 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 ya me sigue ¿Dónde están? ¿Dónde están? No Uy, 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 me he salvado del milagro Ay, 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 ay ¡Viene una manada de fantasmas! ¡Vamos! ¡Vómetelos a todos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos! ¡Una llave! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos, Pac-Man, vamos! ¡No! ¡Vamos aquí, vamos aquí, ahora! ¡Nooo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómetelos a todos los Batman! ¡Venid aquí fantasmas! ¡Nooo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Escapa Batman! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Capa! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Valle, ¡alle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fantasmas! ¡Adiós! ¡No metedos a todos! ¡No metedos a todos! ¡No! ¡No escapéis! ¡Me dio a mí! ¡Vamos! 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 Llega el millón Llega el millón Escapa, escapa, escapa Ay, ay, ay Ay, 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 que me está No Bien, 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 vamos Vamos, bomba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo, vamos Tómenlos a todos Tómenlos a todos Tómenlos a todos Tómenlos a todos